... ... ... ... ... ... Hola. Hola. ¿Qué tal? Ay, linda. ¿Quién te pidió opinión? ¿Alguien? ¿Te dijeron que me digas algo? No, disculpame. ¿Vos me conoces? ¿Sabes cómo puedo reaccionar yo? No, no. ¿Tenés idea? Pero me diste un beso. ¿Y qué importa eso? Es como darte un beso en el cachete. ¿No? Sí, sí, pero no. ¿Qué diferencia hay entre un codo y un pene? ¿Hay diferencia? No, no. ¿No? Ah. ¿Entonces? No, sí, tenés razón. ¿Qué me tenés que decir? Disculpame. Lo voy a pensar. Bueno. Lindo. ¿Vos venís al final del...? Sí, de formación política. ¿Formación política? Sí. Bueno. ¿Te gusta el dulce de leche? Sí, sí. Bueno, ¿me esperás un segundito? Sí. Ahí, ahí vengo. Escuchame. Escuchame. ¿Tenés novia? Eh... no, no. No? No. Bueno. Vení. ¿Es para el final? Dale. Sí. Dejáte llevar. Está bien. Pero, seguí tus impulsos. Bueno. El cuerpo está lleno de impulsos todo el tiempo. Sí. En todos lados. Sí. ¿Eh? En todos lados. Todos los lugares son lugares resonadores del cuerpo. Sí. Bueno. Ya está. Ah. Bueno. Escuchas lengua igual. Tenés que economizar. Sí. Tenés que economizar. Es que... Tenés que economizar porque si no... Si no, sos demasiado ansioso. Y eso es síntoma de insatisfacción sexual, inseguridades. ¿Sí? Disfruta de los momentos. Ah. Vivir presente. Bueno. No intentes ya que se te pare. Sí. Bueno. Ahí te llama el profesor. Gracias. Bueno, chau. Adelante. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Alumno... Eurín... Ramiro. ¿No? Sí. ¿Cómo le va, Ramiro? Bien. ¿Nervioso? Un poco. Un poco. Tengo miedo de no correrme lo que estudié. Pero... Bien, bien. Pero estudió, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, porque si estudió, entonces le va a ir bien, Ramiro. ¿Trajo el programa? Eh... No, no sabía que había que traer el programa. Bueno, no importa. No se preocupe. ¿Qué hacemos con esto? A ver... No trajo el programa... ¿Preparó un tema? Sí, sí, sí. Preparó un tema. ¿Qué tema, Aurín? Eh... El título de la unidad era... Del hecho poético al hecho político. Muy bien. ¿Y quién es el autor? Eh... El... El texto era sobre... Ramificaciones de lo posible e imposible en una sociedad primitivista. Ese es el texto. ¿Sí? El autor, le pregunté. Eh... El... Murito Vega es contemporáneo. ¿Qué año? Del 2013. Muy bien. Bueno, empieza entonces. Eh... Bueno, el texto lo que plantea es una... Un... Una ida inmediata hacia una comunidad que pueda estar en relación con la Gaia. Y que a través de la autorregulación los individuos de esta comunidad van a poder abolir el Estado y... Muy bien su tema, Eury. Muy bien. Le falta un poco más de trabajo. La parte que habla sobre la estética de lo posible... Pero está bien. Sigamos. A ver... ¿Qué conexión encontramos entre el texto Amarillando el Capital de Otto Nikon Barger y el cuento Huertas, Bombas y Carlitos de Lichtenstein? Eh... La comparación que se puede llegar a entender de estos dos textos es que el objetivo quizás es el mismo y... El primer autor plantea que hay que esperar a que estén dadas las condiciones y Lichtenstein va directamente a decir en este cuento que... Bueno, que ya están dadas las condiciones y por eso el proyecto de las huertas y las bombas. Bien. Bien también. Medio flojo, pero bien. En... Vamos con la última, a ver cómo le va con esta, eh. En el libro Leninismo y Foucault, de Pedrito Fedré. En el capítulo 3 grilla control o voluntad. Hay una referencia que hace el autor a una experiencia de su vida en una toma. ¿A qué experiencia se refiere? ¿Y cómo se inserta en ella, Eurín? Eh... 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 No... No, no, no... Pensé que era optativo lo de Pedrito Fedré no lo... ¿Cómo? No, no. Pensé que no, que no entraba. No, 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 no. Usted está confundido, Eurín. Eh... Es que no, en realidad no, no, no llegué a leerlo. Es muy largo. Muy largo, le parece. ¿Sabes cuántas veces lo leí yo, Eurín? No. 55 veces. Y ahora a la tarde lo voy a volver a leer, Eurín. Claramente no lo quiso leer. Eh... Tiene más de 2.000 páginas y pensé que no era importante para entrar en... leerlo entero, me parecía... Rápido hacele eso, Eurín. ¿Usted leyó que era obligatorio el texto, Eurín? Eh... Sí, pero la verdad... No lo sabía, Eurín. Sí, pero es que es muy largo el texto también. Yo traté de llegar a todo, pero no pensé que era importante. Pero... ¿Cómo un joven como usted se va a enfrentar a la policía sin haber leído a Pedrito Fedré? ¿Lo puedo preparar? ¿Puedo traerlo preparado para la semana que viene? Usted lo tendría que haber leído, Eurín. Y no lo leyó. Lo tendría que haber leído para hoy. Obligatorio, dijimos que era el texto. Pero... Yo quiero entrar, yo quiero volver. Yo estuve con Paté cuando pasó lo de Rubén. Estuve antes en un BEA, estuve en un BOTSA. Yo quiero entrar, yo quiero ser parte. Lo leo, lo preparo. Yo puedo... Sí. ¿Usted quiere estar dentro de una organización horizontal y de base, Eurín? Sí. Bueno, así no lo va a conseguir, Eurín. Yo quiero entrar, quiero hacer la revolución. Yo quiero... Quiero hacer la revolución con ustedes. Yo quiero con el arte poder transformar... Pero parece que el texto no le pareció importante, Eurín. ¿Y cómo no va a ser importante? No sé qué hacer con vos, Eurín. La verdad que... A mí me gustaría, Eurín, que vos estés con nosotros, que estés... Me da muchas contradicciones, pero... Un pibe como vos, enfrente de la policía, Eurín. No, no... No sé, no sé, no... Estoy... estoy decepcionado, Eurín. Estoy muy decepcionado. Bueno... Es una lástima, Eurín. Una lástima. Pero no... No te voy a poder aprobar. No va más el ingreso. Salió por asamblea. Así que... No, no. ¿Cómo no va más el ingreso? No. Un mes rosqueando, loco, para que seamos una secta. Y ahora luego la asamblea vota a que se abre, ¿no? ¿Cómo es esto? Cualquiera. Sí, mira, salió por asamblea. Lo debatimos en la próxima asamblea, pero ahora no... ¿Vos estás para el ingreso? Sí, sí. Bueno, vamos. ¿Quedé? Sí. No, no, no. Pará, 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 pará. No, no, dale. Vamos a debatirlo de vuelta, porque un mes rosqueando yo no me puedo aguantar. Siempre igual, muchachos. Sí, mira, la próxima lo debatimos. Ahora estamos una hora y media atrasados y Mal está enojada, así que no. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Pasco de mierda!